Tu padre siempre ha visto por las niñas desamparadas, por las huérfanas. ¿De verdad? Patricio es un ángel de Dios. No es para tanto, mi amor. Yo solamente doy algo de lo que tengo para esas pobres niñas desprotegidas. Desde siempre, desde antes de casarnos, o es más, desde antes de que nos conociéramos, siempre has visto por el bienestar de esas niñas. Las has apoyado siempre. De verdad, mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Esta. Esta es la que quiero. Rosalinda. Se llama Rosalinda. Miranda, nos quedó muy rico el té. Ay, a mí me encanta hacer... Deja de jugar con las muñecas. Ya cumpliste 12 años. No es momento para que andes jugando al té ya en las muñequitas. Ya estás grande. A mí me gusta jugar con mis muñecas. No tiene nada de malo, ma. Así me distraigo y no me aburro. Hola, Francisca. Hola, señora Polet. ¿Qué pasó? ¿Le gustó, mi hija, su cliente? Le gustó. Mi cliente está muy interesado. Y quiere verte hoy mismo. ¿Ese señor me va a hacer modelo de fotografía? Sí, ese señor. Voy a hacer modelo de fotografía. ¿Qué emoción? Mi cliente vio fotos de otras niñas, pero le gustaste tú. Y quiere trabajar hoy mismo contigo. Qué emoción. Vete a jugar. Debes estar contenta, Francisca. Tu hija lo logró. Mi cliente está muy interesado y quiere trabajar hoy mismo con Rosalinda. Hoy mismo mi hija trabajará con su cliente. Pero ya sabe primero lo primero. Una vez entregado el dinero, no hay un no por respuesta. ¿Cómo le voy a andar diciendo que no? Si con el dinero nadie se pelea. Y además si mi hija tiene talento para ser modelo y ganar mucho dinero, yo la voy a apoyar. Voy a arreglar y bañar a mi hija que ahora hay que llevarla a la chamba. Recuerda lo que platicamos en mi oficina, Francisca. Yo me llevaré a la niña. Por la ropa no te preocupes. Allá tengo el vestuario que ella necesita para el trabajo. Bañala ya. Vamos a que te bañes. Listo. Quedaste muy hermosa, Rosalinda. Mira, le vas a gustar aún más a mi cliente. ¿Sí? Sí. Mira. Con mi cliente debes portarte muy bien, ser muy dulce, pero sobre todo hacer todo, todo lo que él te pida. Sí, se lo prometo. Me portaré muy bien y haré todo lo que él me pida para que me vuelva a dar trabajo. Se lo prometo, señora Pérez. Muy bien. ¿Estás lista para recibirlo? ¿Estás lista para estar con él? Sí. De verdad, eres muy hermosa. Espérame aquí. Voy por mi cliente para que te venga a ver. Sí. Sonríe. Es toda suya, señor San Román. Qué hermosa, niña. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rosalinda, señor. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ay, abuelo! Ivana. Mi nieta preferida. La más preferida de todas. ¿De todas? Sí, soy tu única nieta. Por eso soy tu preferida. Es cierto. Bueno, mira. Aunque vengan más nietos, tú siempre vas a ser la preferida. Siempre vas a ser mi amor. Vamos al jardín. Te está esperando tu abuela. Te tiene una sorpresa maravillosa. ¿Dónde estás? Bien. Vamos. ¡Abuelita, abuelita! Hola, mamá. Hola, abuelita. Mi nena hermosa. Qué gusto me da que vengan a vernos. Vamos. Ven, ven con tu abuelo. Ven a sentarte acá, mi amor. Acabamos de preparar una limonada. ¡Uf! Nos enteramos que la revista Rostros va a venir a hacerte un reportaje, papá, porque te van a dar un premio por tu labor altruista con las niñas huérfanas. Y eso me hace sentir muy orgullosa de ti, papá. A mí también. Tu padre siempre ha visto por las niñas desamparadas, por las huérfanas. De verdad, Patricio es un ángel de Dios. No es para tanto, mi amor. Yo solamente doy algo de lo que tengo para esas pobres niñas desprotegidas. Desde siempre, desde antes de casarnos. O es más, desde antes de que nos conociéramos. Siempre has visto por el bienestar de esas niñas. Las has apoyado siempre. De verdad, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Y ese premio que te van a dar es muy merecido. Eres mi más grande orgullo. Y el mío también, papá. Estoy muy orgullosa de ti. El mío también. Muy orgullosa. Señora. Señor. Que todo es su caridad. Ya llegaron los de la revista. Bienvenidos a su casa. Por favor, pasen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía. Gracias. Te presento a mi esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi hija. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, ¿usted se siente como el papá que estas niñas no tienen? ¿La toma el lugar de sus padres? No, no, no. En ningún momento pienso yo en ocupar el lugar del padre de estas niñas desfavorecidas. A mí lo que me gusta es ayudar. Y darme cuenta que contribuyo para crearles un mejor futuro. Usted es un gran ejemplo para la sociedad, señor San Román. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Gracias por la entrevista, por recibirnos en su casa. Y gracias por ser tan amable y tener un gran corazón. No. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Y deseo que estén ustedes conmigo en la entrega del premio. Corte, corte. Ya está. Quedamos. Claro que sí. Ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y nosotros también estaremos como familia, apoyándolo como siempre. Estamos muy orgullosos de él. Son una familia hermosa. ¿Una última foto? ¿Así de familia? A ver, Miguel. Miguel, entonces, ven. Ayúdame. Una última foto. ¿Sentados? ¿Así está bien? Así si quieren y luego se sientan y... Es hora de pagar Patricio San Román. Gracias. No, no. Nadal. Adiv. Ah. Gracias por ver el video.